Esta actividad la organiza el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero por supuesto con su federación nacional. En el día de hoy, fundamentalmente son módulos de capacitación para jóvenes profesionales. Es un módulo en el cual hay distintos profesionales que van a venir a capacitar a estos jóvenes de distintas disciplinas. No son todos de ciencias económicas. Hay variadas disciplinas en las cuales ellos se van a capacitar. Bueno, tienen como lema el formar líderes en su profesión, cosa que nos parece muy bien. Hoy la capacitación es fundamental en este mundo que nos toca vivir. Así que es una jornada muy interesante. Es la primera vez que se hace en la provincia de Formosa. Realmente es una jornada un poquito de capacitación, un poco más distendida, donde vamos a contar con la presencia de disertantes, colegas de la provincia de San Juan, Fernando Reus, colega también de acá de la provincia de Formosa, que es coach ontológico Natalia Zoraide, un psicólogo verdún, realmente con un taller de capacitación. Y también vamos a contar con otro colega de la provincia de Jujuy, que también van a hacer otro taller de habilidades de equipo. El objetivo principal en este sentido es capacitarlos para que el día de mañana estén a cargo de la dirigencia del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y por supuesto, también el intercambio que tienen con las demás jurisdicciones. Creo que es importante la relación que se llevan adelante, trabajar en equipo, que es lo fundamental, para salir adelante en esta profesión, que también es bastante difícil. Y bueno, es una manera de buscar las alternativas, de tenerlos vigentes siempre a los jóvenes. Y el objetivo principal, como les decía, es formar dirigentes futuros para nuestro Consejo.